Un total de 11 organizaciones sociales como juntas de vecinos, clubes deportivos y otros de la provincia de Quillota fueron beneficiadas con la entrega de recursos a través del Fondo Social Presidente de la República, lo que les permitirá financiar sus proyectos o iniciativas de carácter social. Entre las iniciativas seleccionadas se incluyen la adquisición de implementación deportiva, equipamiento computacional, compra de juegos, entre otras. En total fueron beneficiadas cuatro organizaciones de Quillota, cuatro de la Cruz, dos nogales y una de la Calera con una inversión de 12.780.000 pesos.